Es una situación que se mantiene en crisis a nivel nacional. El acceso a una vivienda propia se ha traducido en años de espera para acceder a un subsidio, en gastos de arriendos y condición de hacinamiento en muchos hogares. Estas son algunas de las características sociales que muchas familias han debido que sortear para finalmente decidir por asentarse en un terreno de propiedad privada y que en pocas semanas debiera hacerse efectiva la orden de desalojo emitida por las autoridades judiciales correspondientes. De manera pasiva, pero con el objetivo de visibilizar a las autoridades y a la comunidad en general, representantes de familias de este campamento se han instalado en el frontis de la delegación presidencial provincial con carpas para demostrar que de ser efectivo el desalojo ordenado por la máxima autoridad judicial con fecha 23 de octubre, la situación se agudizará porque 7.000 familias no tendrán donde vivir. A juicio de la dirigente Verónica Morales, que representa 1.600 familias agrupadas, en 33 comités de vivienda, en su mayoría familias de San Antonio y Cartagena, indican que el acceso a la vivienda es una política de Estado que debe estar a la altura de la actual contingencia habitacional. Nosotros en estos momentos necesitamos consentizar a la ciudadanía y al Estado de qué es lo que va a pasar después del 23 de octubre, ya que estamos con orden de desalojo y no hay ninguna solución habitacional acá en San Antonio ni en ninguna parte del país. De hecho, siento que con esta ley de usurpación se está criminalizando la pobreza. Si la gente llega a vivir en un campamento es porque no hay soluciones habitacionales, acá no hay delincuentes como ustedes pueden ver, nadie está destruyendo nada. Simplemente nos estamos movilizando, ya que el 23 de octubre se vence el plazo que la Corte Suprema dio como orden de desalojo. Alexis Parada, miembro de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile, organización que está presente en ocho regiones del país, indicó que es necesario enfatizar que el acceso a la vivienda es un derecho que debe brindar al Estado y durante muchos años esta responsabilidad ha quedado en la marginalidad de las políticas públicas. Nosotros creemos que este es un problema de Estado y el Estado en su conjunto de buscar los mecanismos para resolver esto. Cuando hablamos de Estado, hablamos de los municipios, la gobernación, las delegaciones presidenciales, el Parlamento, etc. Creemos que en cuatro años no se va a resolver ningún gobierno con mucha buena voluntad que pueda tener para resolver el problema de la crisis habitacional y por lo tanto debemos involucrarnos todos en ese proceso. Y como la crisis habitacional no es responsabilidad de los pobladores, es responsabilidad absolutamente del Estado, el Estado de buscar los mecanismos. O sea, hoy día intentar resolver vía represión el problema habitacional en Chile es un grave error que se está comendiendo. Durante la pacífica manifestación realizada por familias que representan al campamento Nuevos Aires de San Antonio, su vocera Verónica Morales dio lectura a una declaración pública que detalla la demanda social por las cuales 7.000 familias están luchando. Este 23 de octubre vence el plazo para abandonar el campamento que durante años hemos ocupado, producto de la incapacidad del Estado de dar soluciones a miles de familias que hoy sufrimos la falta de vivienda. El Estado y su conjunto debe asumir la responsabilidad de dar respuesta positiva al grave déficit habitacional existente que arrastra de años, llevando a miles de familias a ocupar para vivir dignamente. El desalojo de nuestro campamento es un grave error del Poder Judicial, Parlamento y Ejecutivo. Será responsabilidad de todos ellos el daño social y personal que sufren las 7.000 familias que aquí vivimos, siendo un total de 28.000 familias, entre ellas miles de niñas y niños entre 0 y 17 años. Sufriendo la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad de todas las instituciones que nos miran con desprecio, es que es el único camino al que nos orillan a prepararnos para defender con dignidad el lugar que hemos construido durante años. Estos años, nuestros hogares para construir nuestra vivienda digna. Ante lo anterior dicho, es el conjunto del campamento que nos pone bajo la protección de nuestra bandera, enardolándola en cada casa. La izaremos con orgullo y tendremos que ser las distintas instituciones del Estado que tendrán que arriarla, ya que nosotros lucharemos para que esta se mantenga flameando y la defenderemos con mucha fuerza. En ustedes dejamos la responsabilidad de lo que pase y ya habrán una solución con dignidad radicando a cada una de las 7.000 familias o carguen con la vergüenza de arriar nuestra bandera y expulsar a 28.000 familias que vivan en las calles. En conjunto, nosotros y nosotras tenemos tomada nuestra decisión. No nos moverán, no al desalojo.